Mientras el gobierno nacional avanza en nuevos aspectos para la reglamentación del funcionamiento de los taxis de lujo en ciudades como Medellín ya han empezado a llegar algunos ejemplares. La reglamentación de la tarifa es uno de los aspectos en los que deben trabajar en las ciudades. En Medellín solo hay tres taxis de lujo y dos empresas habilitadas para prestar este servicio. Los automóviles a primera vista se identifican por su color negro y bandas blancas. Son vehículos automóvil tipo sedán, camionetas cuatro puertas y camionetas cerradas. Los vehículos ingresan al mercado por reposición. Otra de las características del servicio es la preparación de sus conductores. Además de un segundo idioma deben certificar otras habilidades. Tienen que tener servicio al cliente, alistamiento del vehículo y la conducción. Tienen que pasar una prueba de buenos conductores. Los precios también marcan la diferencia para acceder a este servicio. Mientras tanto la carrera mínima de Medellín está así. Para el servicio ordinario 5.500 pesos, servicio de taxi eléctrico 6.800 pesos y taxi de lujo 8.400 pesos. Más información www.más 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 información www.m